José Jesús Cristo Visión presenta Iglesia que acompaña Saludo cariñoso a todos ustedes queridos cristovidentes que se comunican y que van a participar en este programa de toda Colombia, América y el mundo. Hoy es un día muy especial, es un día vocacional, tenemos una dinámica distinta a la cual ustedes también van a ser partícipes y por eso también aquí está el director de este programa que nos ha acompañado de una manera muy especial todos estos días, el señor arzobismo. Muchísimas gracias señor director del canal Padre Ramón, gracias por acogernos aquí. Hoy tenemos como invitado a Monseñor Germán Medina Acosta, él fue formador del Seminario Mayor San José de Bogotá durante muchos años, él nos va a contar en la última etapa de su servicio como formador, fue rector del Seminario Mayor de Bogotá. Bienvenido Monseñor Germán. Excelencia, muchas gracias. Ramón, muchas gracias. Sí, me alegra mucho compartir con ustedes esta tarde, esta noche, este programa que nos invita a todos nosotros a reconocer el llamado que Dios en la persona de Jesús nos hace. Así que estoy muy contento de compartir con todos ustedes. Monseñor, cuéntenos algo de su vida, ¿dónde nació usted? ¿Cuántos años tiene de ordenado como sacerdote? Bueno, yo soy bogotano, excelencia, pero viví muchos años aquí en Fontibón. Me ordené aquí en el templo parroquial, hoy catedral de Santiago Apóstol en Fontibón. Muy bien. Así que conozco muy bien el lugar, tengo preciosos recuerdos. Luego, yo soy hijo de una familia de seis varones, papá y mamá, seis hermanos. Soy el cuarto. Desde muy niño sentí el llamado de nuestro Señor. Eso fue algo especial, un don. Y lo sentí como una familiaridad muy grande con él. Eso era lo que yo experimentaba, la familiaridad con nuestro Señor. Y desde niño comencé a hacer claridad sobre el llamado hasta que, después de los estudios del bachillerato, que lo realicé también en el seminario menor, tomé la decisión de pasar al seminario mayor aquí en la arquidosis de Bogotá. Perdón, en el, perdón, en la arquidosis de Bogotá. Fueron muchos años de formación. Hoy tengo 37 años de vida sacerdotal. 37. 37 años de vida sacerdotal y como su excelencia lo dijo, los últimos 14 años, no, sí, estuve 14 años como formador en el seminario. Y de esos 14, los cinco últimos como rector del seminario. Qué bella misión. Qué hermosa misión. Un hombre de vocaciones que ha acompañado el nacimiento, la gestación, la madurez de muchos sacerdotes para la arquidiócesis de Bogotá y para distintas diócesis del país. Muy bien, Padre Ramón, ¿cómo es la metodología de este programa tan especial? Pues hoy tenemos una metodología muy especial. ¿Por qué? Resulta que hoy es, les dijimos desde ayer, ¿no? Es el día de los seminaristas. Para que participen los seminaristas, se comuniquen con Monseñor Luis José, con Monseñor Germán, para que hablemos de las vocaciones. Pues la propuesta es la siguiente. Vamos a tener primero un conversatorio vía Zoom con cuatro seminaristas. Dos seminaristas de la arquidiócesis de Bogotá, dos seminaristas de la arquidiócesis de Popayán. Ellos son, de la arquidiócesis de Bogotá, José David y Germán. Ahorita los van a ver en pantalla. Y de la arquidiócesis de Popayán, Santiago y Jordan. Usted se conoce la arquidiócesis de Popayán, ¿cierto? La conozco y conozco a estos jóvenes. Me alegra verles. Ahí están estos muchachos, señor arzobispo. Vamos primero a tener este conversatorio con ellos. Después de este conversatorio, vendrán las llamadas de los seminaristas que quieran participar de todos los seminarios, porque el tema es precisamente en torno a las vocaciones. Pero compartamos con ellos primero. Bienvenidos. Bueno, ¿quién comienza? Que nos cuenten su vocación. A ver, estamos, tenemos dos de Popayán. A ver, ¿qué es? Santiago y Jordan. A ver, ¿quiénes son Santiago y Jordan? Ahí los vemos a los cuatro. Santiago y Jordan. Buenas noches, padre. Buenas noches, monseñor. Hola, Santiago. Buenas noches. Tenga la bondad. Inicie su intervención contándonos algo sobre ese misterio maravilloso de su vocación. Claro, sí, señor. Bueno, pues, muchísimo gusto. Mi nombre es Tiago Chacon Restrepo. Soy seminarista de la arquidiócesis de Popayán. Voy en la etapa propedéutico. Ingresé este año al seminario y realmente desde los cuatro años tengo la vocación a ser sacerdote. Gracias a mi abuelita materna y a mis padres que me han formado siempre en la fe y me han llevado a conocer, me han llevado por este amor al Señor. Desde los cuatro años, como decía, tengo la vocación y fue cuando terminé mis estudios de bachillerato del año pasado que decidí ingresar al Seminario Mayor San José de Popayán. Muy bien. Ahora escuchemos a Jordan, también desde Popayán. Buenas noches, Jordan. Buenas noches, monseñor Luis José, monseñor Germán, padre Ramón y a todos los cristovidentes. Un cordial saludo. Mi nombre es Jordan García, seminarista de la arquidiócesis de Popayán. Estoy en grado tercero de filosofía. El tema de la vocación es un tema muy amplio, pero que se puede resumir a una sola palabra y es el llamado a amar. El mismo Jesús nos llama a cada uno de nosotros. Todos nosotros los que estamos aquí en este encuentro, mis hermanos seminaristas y quienes se conectarán más adelante, hemos escuchado esa llamada del Señor, una llamada que está radiante y llena de amor y una llamada que nos invita a nosotros a formarnos y a servir a toda la comunidad. Gracias, Jordan. Monseñor Germán, tenemos un tocayo suyo y es del Seminario Mayor San José de Bogotá. Germán, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Monseñor Germán, muy buenas noches. Excelencia, muy buenas noches, padre Ramón, buenas noches. Buenas noches a mis compañeros de panel, a todos los cristovidentes y bueno, contarles pues el tema, el tema de la vocación sin duda es, es un tema muy grande, es la respuesta grande, una llamada grande. Y pues yo les cuento, yo soy profesional, yo soy economista de la Universidad de la Salle, tengo 28 años y actualmente estoy caminando en este año que se llama el año de inserción eclesial. Me encuentro durante todo el año en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Calera y pues desde aquí, viviendo este proceso formativo en medio pues de esta situación nueva para todos, pero pues bueno, viendo aquí día tras día las maravillas del Señor, cómo Él en lo cotidiano, en lo concreto, en lo sencillo de la vida, se va haciendo presente y va acrecentando ese amor que nos tiene y sobre todo esa necesidad que tiene de nosotros también para dar lo mejor por Él y dar lo mejor a la Iglesia. Entonces pues aquí vamos caminando y ante todo es responder, saber responderle al Señor porque su llamada de amor es muy grande. Muchísimas gracias Germán. Y tenemos otro de nuestros seminaristas, Monseñor. José David. José David. Un saludo también para ti, José David. Me alegra que estés en este momento con nosotros. Cuéntanos también acerca de tu vocación. Pues buenas noches, Primera Excelencia, Monseñor Germán, el Padre Ramón y a todos los cristovidentes. Pues precisamente mi vocación nace cuando estoy vinculado a mi parroquia María Osignador, aquí en la Arquidiócesis de Bogotá. Y desde pues el servicio de los seminaristas y en ese entonces era mi párrafo, el Padre Abelardo Gómez, pues sentí la llamada que el Señor hacía a mi vida, a entregarla pues al servicio de la Iglesia y de mis hermanos. Actualmente tengo 26 años, soy enfermero, estoy en el quinto año de formación aquí en el Seminario Mayor. Y cuando ingresé al Seminario, pues precisamente el rector era Monseñor Germán Medina. En ese entonces, pues era el rector del Seminario aquí en Bogotá. José David, muchísimas gracias. Una pregunta a José David, para empezar por ese lado. José David, en este tiempo de pandemia, ¿qué ha aprendido en favor de su vocación, en el contexto de su proceso vocacional? José David, excelencia, diría yo que principalmente la importancia de la espiritualidad para el presbítero, para el sacerdote de Dios es sano. He aprendido que a través de la oración, a través de la industria de las obras, a través de la evidencia de la oración, pues el Señor mantiene y sostiene mi vocación. También durante este tiempo de pandemia siento que mi familia ha sido y ha jugado un papel muy importante. durante parte de la pandemia, pues tuvimos que retornar a nuestras casas. Y pues precisamente la familia se convierte en ese custodio, en esa alma, en eso que sostiene la vocación de aquel que ha sido llamado por el Señor. Bueno, yo escuché que Germán estaba en la etapa de inserción. Quiero hacerte una pregunta, Germán, a ti, pero también los demás pueden participar. ¿Cómo lograr echar raíces en Jesús? ¿Cómo lograr enraizar la vida en Jesús en estas etapas de formación? Bueno, ¿cómo entenderían ustedes eso y cómo podrían de verdad poner sus raíces más profundas en la persona de Jesús? Monseñor, yo creo que la actitud de parte nuestra en querer encontrarse con Jesús. Nosotros estamos aquí en primer lugar para ser mejores personas y para ser mejores cristianos. Si somos conscientes de ello, sabremos que el Señor nos va a moldear y a modelar a lo que Él necesita y lo que Él quiere para su iglesia. Y yo creo que cuando nosotros somos dóciles, cuando nosotros somos capaces de renunciar a nosotros mismos, porque el Señor mismo lo dice, renuncien a ustedes mismos, cuando somos capaces de ello, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor hace grandes maravillas por nosotros. Entonces, yo creo que la actitud principal es tener la mirada puesta en Él, que el objetivo sea encontrarse con Él, tener esa relación donde el corazón mío esté unido al corazón de Jesús. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es un camino que se va haciendo, es un camino donde a veces nos caemos, es un camino donde a veces nos estrellamos fuerte, pero es un camino en el cual nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado, que nos tiende la mano y nos dice, vamos, te necesito conmigo. Entonces, yo creo, Monseñor, que esa es la actitud, la actitud del discípulo, la actitud del discípulo que debe poner los pies donde su Maestro los ha puesto. Yo creo que esa es como la mejor manera de enraizar nuestra vida y nuestra vocación justamente a la persona de Jesús. Y en últimas el Señor Jesús nos llama, dice según San Marcos, nos llama para estar con Él. Cuando Monseñor Germán pregunta cómo enraizar en Jesús nuestro corazón, nuestra vida, la vida de ustedes jóvenes seminaristas, es cómo estar con Él, porque dice el Papa Francisco, el Señor Jesús nos llama a la amistad con Él. ¿Jordan? Monseñor. Entonces, el Señor Jesús lo llama a la amistad con Él. ¿Usted cómo está construyendo esa amistad con el Señor Jesús? Sí, Monseñor, yo creo que esta amistad va guiada por un sendero, por un camino, ¿no? Y precisamente en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, considero que ha sido un tiempo de gracia y de bendición, porque como lo decía David, hemos retornado a esa iglesia doméstica, a esa familia donde cultivaron esos valores cristianos en cada uno de nosotros. Y así mismo, como lo dice el Papa Francisco, en esta exhortación, Cristus Vivi, no tengan miedo. Yo creo que eso también nos ha ayudado a nosotros en este tiempo de confinamiento. Aunque no estemos en nuestras casas de formación, no hay que tener miedo porque el Señor no se va. Y esa llamada del Señor a esta vocación y a este llamado a servir a las demás personas, se va renovando cada día. Nos están escuchando muchos seminaristas en Colombia y en América Latina, porque el canal llega a 13 países, o sea, seminaristas internacionales. Por favor, tiren la red, ustedes también, tírenla, porque hay muchos jóvenes que están terminando el bachillerato, que están confinados, que están pensando, que están en la universidad en una carrera o ya terminaron y dicen, quisiera tener la valentía que ellos tuvieron. Por favor, un empujoncito para ellos. El que quiera empieza. Bueno, yo creo que no hay que tener miedo, sí, y tener la consigna de que un sí sencillo, la palabra más sencilla, la palabra más pequeña, un sí, puede cambiar mi mundo y puede cambiar el mundo de todos. Claro, van a haber situaciones que uno quiere decir, quiero tenerlas controladas. En este momento estoy estudiando, en este momento estoy pasando por una relación afectiva, en este momento estoy por una situación familiar particular, y de pronto eso me da miedo. Pero tengan una seguridad, y se los dice un economista, que le gusta tener todas sus variables manejadas y tenerlo todo claro para poder tomar una decisión. Si Jesús llama, esa es la mayor certeza que uno puede tener en este campo. Si tenemos el corazón y los oídos abiertos, vamos a escuchar la voz de Dios llamándonos. Él nos necesita. Así que no tengamos miedo, porque la voz del Señor es la voz que nos está llamando. Así que no tengan miedo, y un sí decidido por el Señor. Gracias Germán por tu aporte. Yo quisiera preguntarle a todos ustedes, ¿qué los fascinó de Jesús? ¿Qué los atrajo hacia Jesús? ¿Y qué los sostiene en Él? Muy bien, a ver, alguno, a ver, empecemos con... Ya habló Germán, ya habló Jordan, a ver, José David y Santiago quedan por hablar. Esta pregunta de Monseñor Germán, ¿qué los fascinó, qué los atrajo de Jesús? José David. Considero yo, a la respuesta, a la pregunta que hace Monseñor Germán, ¿qué me fascinó de Jesús? Pues precisamente que Jesús no nos quita nada. Seguimos siendo humanos, seguimos sintiendo, seguimos teniendo temores, dificultades, pero al contrario, el Señor lo da todo, ¿no? Es sabernos confiados, es saber que a pesar de esos temores que cada día, pues, surgen en nuestro corazón, el Señor nos va animando, nos toma de la mano y dice, no está solo. La vocación consiste en eso, ¿no? Es un sí a un amor más grande, a un amor que nos ha precedido, que es el amor de Jesús. Y ahora entonces, escuchamos a Santiago. Bueno, Monseñor, pues, eso que me llamó al Señor, que me atrajo tanto, que me cautivó de Él, es mirar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es ver cómo Él nos llama, sin importar nuestro pecado, sin importar nuestro pasado. Él nos llama y nos hace ese llamado de amor para seguirle. Nos invita a dejar todo nuestro pasado, nos invita a dejar todo aquello con lo que podemos tener un futuro y decirle ese sí al Señor, decirle ese sí al Señor y ese deseo que Él tiene de formar en nosotros esa semilla de santidad. Porque cuando realmente nosotros dejamos florecer esa semilla de santidad, lo podemos reflejar a nuestros demás hermanos y podemos ser unos buenos samaritanos, como Él lo dice, sin importar la situación económica de nuestros aztecanos, sin importar las personas que nos rodean, ensinuando siempre lo mejor de nosotros mismos, entregándonos por completo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, aquí hay una pregunta. A ver, muchachos, ¿qué sacerdote les ayudó a su vocación que los animó a ser sacerdotes? ¿Y qué admiran de ese sacerdote? Detrás de siempre las vocaciones hay uno o muchos sacerdotes. Entonces, a ver, brevemente cada uno nos va a contar, yo recuerdo que me fascinó esta virtud de este Padre que me animó. Y que lo nombre. Y que lo nombre, claro que sí. Entonces vamos a empezar, a ver. Jordan. Bueno, como usted lo dice Padre Ramón, son muchos los sacerdotes que pasan por el caminar de la vida de uno y es una pregunta muy compleja porque de todos uno aprende una virtud y una característica muy especial. Pero resalto la labor de mi párroco, el Padre Ricardo Rivas, a quien Monseñor Luis José conoce en toda la parroquia San Antonio de Padua, en el barrio Los Ausos, aquí en la ciudad de Popayán. Resalto esa capacidad de servicio y de entrega hacia los más necesitados y hacia los más pobres. Hablando del Padre Ricardo Rivas, de la arquidiócesis de Popayán. Ah, bueno. Ahora, Germán. Bueno, yo lo decía Jordan ahorita, son muchos sacerdotes, realmente son muchos. Pero yo me puedo, yo los puedo resumir en tres. Tres sacerdotes con nombre propio y demás. Uno, el Padre Marcos Quintero, quien fuera mi párroco en la parroquia San Antonio de Padua, acá en Bogotá. Sin lugar, es una gran persona, un gran ser humano. De hecho, tenemos una personalidad muy parecida. Entonces, me reflejé mucho en su actitud y en su servicio de pasión. Innegable también, la vida ministerial y el trabajo del obvio obispo de Socorro San Gil, Monseñor Luis Augusto Campos, quien era mi vicario episcopal, fue profesor mío en el seminario, amigo de la familia, que también, una persona muy sabia, muy entregada al Señor, de quien admiro muchísimas cosas. Y un gran sacerdote, bajito en tamaño, pero grande en muchas cosas, quien fue mi director de curso en Propedéutico, el Padre Gustavo Zamora de la Diosa Estefa Catativa. Con esos tres sacerdotes, yo creo que he tomado muchísimos elementos. Igual, son muchísimos, son muchísimos más, pero en ellos tres se fundamenta mucho de lo que es hoy mi respuesta a vocación. José David. Pues, Monseñor, yo también nombraría tres sacerdotes, que han sido un montón principal en mi respuesta vocacional. El primero de ellos, pues, es el Padre Abelardo Gómez, quien hoy es párroco en la visitación de Nuestra Señora. En el año 2010, llego precisamente a mi parroquia, y desde su actitud de servicio, desde su entrega desinteresada, pues, me lanzó esa pregunta de, ¿por qué no ser sacerdote? Allí siento yo que el Señor también me llamó. Dos sacerdotes que han sido formadores aquí en el Seminario Mayor, en esta casa. Uno es el Padre Hernán Javier, que fue, pues, director de curso en Segundo de Filosofía, fue un director del grupo, y que desde su ejemplo y su testimonio y su coherencia, pues, me ha llevado a todos los días a pedirle precisamente para su actividad coherente, que me ha dado un discípulo que es de él. Y por último, quien hoy en día es, pues, el director de curso, el rector del seminario, el Padre Edwin Banegas, pues, que ha acompañado también todo el proceso, mi proceso vocacional aquí en el seminario, y pues, que gracias a sus consejos y a sus palabras, pues, ha animado mi vocación. Y por último, Santiago. Así es, Padre. Sin lugar a duda, mi párroco, que se llama el Padre José Eduardo Cruz, me atrajo de él la espiritualidad y observar esa intimidad que tiene con nuestro Señor Jesucristo, asimismo esa entrega y ese servicio por la comunidad, por cada uno de nosotros. Muy bien, querido joven y seminarista, muchísimas gracias. No se desconecten de Cristovisión, gracias por ese aporte. Los han visto, los han escuchado, perseveren en su vocación y que Cristo sea el fundamento de su vida, de su historia y de su misión. Ahora abrimos el programa para que los que quieran conectarse a través del teléfono de Cristovisión, que quieran saludar en esta noche, que quieran responder a las preguntas que nosotros también queremos formularles, Monseñor Germán y el Padre Ramón. La pregunta, siempre se propone una pregunta, y esta pregunta también es muy interesante, la que se va a colocar en pantalla para que ustedes puedan participar. ¿Cómo hacer sentir a los jóvenes la fascinación de Jesús y de su llamada a convertirse en pastores de su rebaño? Vuelvo a repetir, ahí está, en pantalla la vamos a dejar un poquito para que también los seminaristas y todas las demás vocaciones, porque hoy es el tema de las vocaciones, ¿Cómo hacer sentir a los jóvenes la fascinación de Jesús y de su llamado a convertirse en pastores de su rebaño? Entonces, si nos llaman seminaristas, nos dicen de qué seminario nos van a llamar. Ya aquí en el Facebook, Juan Camilo Mosquera Martínez, del Seminario Mayor de Bogotá, está conectado. Quique Mosquera, también está conectado. Oscar Sebastián Aguilar, del Seminario Intermisional de San Luis Beltrán, está conectado. Vocaciones Diosesis de Facatativa, está en este momento también conectado. Carlos Clavijo León, Seminario Mayor Castrense, está conectado. Está conectado también Juan Diego Lopera Velázquez, del Seminario Conciliar de Medellín. Es importante saber que nosotros los seminaristas estamos llamados, dice, a decir un sí generoso al Señor, al igual que la Santísima Virgen, pero hay que saber que el fin del seminario no es ser sacerdote, es ser un muy buen cristiano y después el Señor los llevará al ministerio. Dice, bueno, se prendió esto de seminaristas por todos lados. Aquí hay, aquí hay hartos seminaristas. Haider Alejandro Tibaquicha, del Seminario Mayor de Bogotá, también está aquí participando. Y vamos a recibir las llamadas, monseñor. Bueno, muy bien, entonces estamos atentos. Nicolás, creo que está comunicado con nosotros. Nicolás, ¿por qué no nos comparte la respuesta a esta pregunta que estamos proponiendo? ¿Cómo ayudar a los jóvenes a sentir esa fascinación por Jesús y la necesidad de responderle a su llamado? Sí, señor, muy buenas noches. Mi nombre es Nicolás Matiz, soy seminarista de la diócesis de Fontibón. Saludo a su eminencia, monseñor Rueda, monseñor Germán, el padre Ramón. Y claro, frente a esta pregunta, yo creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? La alegría de servir y amar como lo hizo el maestro. La alegría de entregarnos y de servir sin medida, de entregarnos del todo, de olvidarnos de nuestros apegos, de olvidarnos de lo que tenemos, de olvidarnos de lo que somos, para poder vivir con el otro, para poder estar con el otro. Y así ser testimonio en medio de la diversidad, en medio de nuestras culturas, en medio de lo que somos, ¿no? Y invitar a otros jóvenes para que participen, para que se animen, para que puedan ser también testigos de la esperanza y del amor que el Señor nos da a todos por igual. Nicolás, muchas gracias por tu testimonio. Yo quisiera comentar muy rápidamente tu respuesta porque me parece tremendamente reveladora y sugerente para los jóvenes. Entonces, alegría, un cura triste es tremendo. Entonces, tú nos has dicho, la alegría, y el Papa Francisco en eso nos insiste cantidad. El mundo necesita, no una alegría artificial, es esa alegría que brota del encuentro con Jesús, que le ayuda a uno a mirar las cosas de manera diferente y a enfrentarlas de manera diferente. Entonces, alegría, amor y servicio, eso es clave. Todo se resume en la capacidad que tenemos de amar, pero que Jesús fortalece muchísimo en nuestras vidas. La alegría está en amar y se traduce en un servicio generoso, como lo has dicho. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros todos vivamos esas tres cualidades de Jesús, vamos a contagiar. Alegría, amor y servicio. Una síntesis de la vida del Señor Jesús también, de sus discípulos y de la santidad de nuestros tiempos, porque los seminaristas están llamados a ser santos, a vivir la santidad. Esa es la vocación global de todos en el pueblo de Dios y de nuestras familias. A propósito de vocación y familia, Monseñor, ese es un binomio que interactúa. Fundamental, fundamental, fundamental. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, los que hemos reconocido el llamado al Señor, reconocemos la importancia de nuestras familias. Yo he escuchado a algunos de los seminaristas diciendo, mi abuelita, mi papá, mi mamá, eso se repite. No hay duda que la atmósfera de la vocación, una vocación brota, se nutre y se cuida en el ámbito de la familia. Claro, ustedes dirán, hoy cuando está tan compleja y difícil la situación de las familias, sí, pero eso no es un obstáculo para el llamado de nuestro Señor. Él sigue llamando y eso son ocasiones también para la conversión de la familia. Ese punto. Claro, una llamada es un don, un don para la persona al servicio de la comunidad y del pueblo de Dios, pero un don también para la familia. La presencia del joven vocacionado y del sacerdote santifica, es un vehículo para santificación de la familia. Así que no esperemos tener unas familias perfectas, perfectas, no. Más bien, esa familia que tiene como un don al hijo vocacionado, mírelo así, como una oportunidad para crecer, perfeccionar y responder a la vocación que como familia también ella tiene. Además de un papá o de una mamá, debido al don de la llamada a uno de sus hijos, ha encontrado también el camino de la alegría y de la santidad en Cristo y en la iglesia. Desde Cali también está participando un seminarista del Seminario Mayor de San Pedro en Cali, Wilmar Gómez. Y tenemos otro seminarista en las líneas de Cristovisión. Bien, Joseph y Wilmar, me alegra que estén con nosotros. Yo quisiera plantearles otra pregunta para que nos ayuden todos a profundizar en este don, que es la vocación. ¿Cómo cultivar en la iglesia las diversas vocaciones? Es decir, no podemos resumir la vocación solo a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Hay vocación al matrimonio, hay vocación a distintos servicios y ministerios. Ya el señor arzobispo lo dijo desde el comienzo. Hay dones, hay carismas. ¿Cómo cultivamos, cómo estamos atentos al cuidado y al crecimiento de esas diversas vocaciones en la iglesia? Joseph, bienvenido, Joseph. Muy buenas noches, Monseñor Germán. Muy buenas noches, Monseñor Luis José y mi padre Ramón. Hola, Joseph. Yo creo que para cultivar la vocación se necesita primeramente fe y esperanza en el hogar de donde viene cada joven, desde donde nace la persona. Y pues, una esperanza, yo creería, con una mirada muy elevada, pues, puesta en mi Jesús, que es el centro y, pues, el centro de la vocación de cada uno, de cada persona, de cada ser humano. Bueno, aquí también está Héctor Julián, Héctor Julián Calderón Rosso, seminarista de la diócesis de Engativá. Están participando los seminaristas de toda la arquidiócesis de las dióceses urbanas. Y hay seminaristas de Cali que están participando. Tenemos también a Giovanni de Corozal. Nos gustaría escuchar la voz. De Sucre. De Sucre. A ver, Giovanni, ¿tú qué opinas de esto que hemos dicho, que estamos planteando? ¿Cómo cultivar las vocaciones en la iglesia, las diversidades de vocaciones? ¿Giovanni? Bueno, Giovanni está por ahí, Giovanni. Giovanni, bienvenido, Giovanni, por el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Primero que todo, felicitarlos por los temas que colocan ustedes para dialogar. Que precisamente son temas... En esta pandemia llaman mucho la atención. Felicitarlos porque claramente que Cristovisión, en estos momentos de pandemia, y en cualquier momento, es la televisión que nos acompaña. Muy bueno, muchas gracias. En estos momentos de angustia de... desesperación de muchos, pues... qué mejor elemento que... de poder ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Muchas gracias, Dios le pague por llamarnos desde allá. Y ahora tenemos otra llamada desde el Seminario Mayor también de Bogotá. Cristian, consejero de la lista. Cristian, te escuchamos. Me alegra que estés también en comunicación con nosotros. Vamos a cambiarle a Cristian la pregunta. Vamos a hacer... Vamos fogeando a todos los... Vamos a fogearlo, ¿no? Muy bien. Otro tipo de preguntas. Cristian, ¿cómo te ha ayudado la vida comunitaria en el seminario a profundizar tu vocación, a reconocer la misión que tiene la Iglesia hoy? Esa experiencia que vives en el seminario. Yo sé que este semestre ha sido un poco complejo y difícil por la cuarentena. Para formar. Sí. Para formar. Pero seguramente tendrás... Has estado otros años. Yo quisiera que viéramos la importancia de la experiencia comunitaria en el cultivo, en el cuidado y en el crecimiento de las vocaciones y de la respuesta vocacional. Me gustaría que hablaras algo acerca de eso, Cristian. Vamos a pedirle a todos los que quieran participar, que es muy importante esto, que sigan las instrucciones de los operadores de Cristovisión. Le deben bajar totalmente el volumen a los televisores para que usted solo converse y fluya la conversación por el teléfono. Y así entonces podemos conversar de una manera mucho más fluida. ¿Se le cayó la llamada, Cristian? ¿O está por ahí, Cristian? Se le cayó la llamada. Se le cayó. Bueno, Camilo. Tenemos aquí un aporte precisamente de las preguntas de Monseñor Lucas Rivera, seminarista de la diócesis de Pasto. Desde la Unión Nariño nos está llamando, cultivamos vocaciones, contagiando a todos de la llamada del Señor. Todo es una llamada y toda llamada requiere una respuesta, la cual debe ser radical. Una respuesta basada en un amor de entrega, de alegría. Desde la Unión Nariño. Yo insisto en esa pregunta, Excelencia Ramón y jóvenes. Camilo. Sé que Camilo está conectado con nosotros. César y Óscar, Camilo César y Óscar, yo refuerzo la pregunta. Hoy toda la Iglesia redescubre esa dimensión comunitaria. Estamos redescubriendo el carácter comunitario. Usando un término técnico, teológico, hablamos de la sinodalidad. Caminamos juntos. Yo creo que la vocación tiene que ver con eso también, Excelencia. Entonces, por eso mi insistencia es cómo en los procesos formativos, esa dimensión comunitaria interviene definitivamente en la calidad de la respuesta y en forjar el carácter del sacerdote. Cómo la experiencia de comunidad les ayuda a ustedes a reconocerse llamados, a reconocer la misión de la Iglesia y a responder con generosidad. ¿Están los tres en la línea Camilo, César y Óscar? Sí. Bueno, ¿y quién va a hablar? ¿Camilo, César o Óscar? Camilo. Ah, bueno, bienvenido Camilo. Te escuchamos. Bueno, pues un saludo muy especial para el señor José y para los padres. de manera especial, pues, en este contexto de diálogo vocacional, resaltar el valor de testimonio, ¿sí? De tantos sacerdotes que están llamados a recibir en santidad desde las pequeñas acciones que realizan en sus parroquias, en sus comunidades. Alimentar las familias en este camino, ¿sí? De seguimiento del señor. Y, pues, de verdad que es muy interesante ver cómo el señor sigue llamando a través del testimonio de tantos sacerdotes que se entregan. Yo creo que ese es un eje fundamental para el nuevo llamado de vocaciones al sacerdote. Y cada uno de nosotros también como jóvenes que nos estamos formando y que diariamente buscamos responder al señor, también estamos llamados a dar este testimonio en nuestras familias, con nuestros amigos y con todas las personas que hacen parte de este proyecto que Dios tiene para con nosotros y para con la iglesia. Estimados jóvenes, terminados seminaristas, el Papa Francisco nos viene advirtiendo de una gran tentación que tenemos nosotros los sacerdotes y es el estilo individualista. No solo efecto de la cultura contemporánea, sino que es una tentación. Entonces, esa dimensión comunitaria, el estilo, el estilo comunitario, el Papa Francisco habla del estilo sinodal. ¿Cómo es de importante redescubrirlo o descubrirlo e incorporarlo en nuestra vida? Muchachos, si se están entrenando en ese estilo comunitario de vida, es importante eso. Oscar. Bueno, bueno, aquí para Luis José y para Monseñor Germán. Sí, claro que el seminario nos enfoca mucho en esa parte comunitaria. De hecho, aquí en el seminario internacional, pues, en diferentes áreas, pues, se lleva a cabo mucho la dimensión comunitaria, ya que tenemos la posibilidad de hacer jardinería, del deporte, la cafetería por las noches. Entonces, en estas dimensiones, pues, vamos cultivando esa dimensión comunitaria que nos invita el Papa Francisco. Creo que la pandemia, Excelencia, también nos está ayudando a descubrir la importancia de lo comunitario. No solamente desde el punto de vista de la iglesia, sino de la comunidad en general. Por eso mi insistencia en ese punto. Sí, sí. Hay algunos aportes por Facebook. Daniel Franco está participando y saluda desde la congregación del Santísimo Redentor, Misioneros Redentoristas de Bogotá, del Seminario Mayor de San Alfonso. Se nos está sintonizando este programa. Y también aquí está un saludo de... Hay una pregunta, aquí hay una pregunta de un seminarista castrense. Le dice a Monseñor Luis José. ¿Qué mensaje envía Monseñor Luis José a los seminaristas militares y policías frente a su realidad y vocación también con la patria? Primero decirles que esa es una misión hermosa y difícil, pero que los militares son hijos de Dios y que detrás del uniforme y detrás de la misión que tienen con un arma para defender la seguridad de nuestro país y la honra y los bienes, detrás de un policía, detrás de un militar, hay un futuro, un potencial santo. Y me alegra mucho, por ejemplo, conocer al general Silverio. Ah, sí. Al general Silverio. Él es sacerdote, él es general, y estos días lo hemos visto proyectándose socialmente con algunos policías que han perdido las piernas y que por estar trabajando y por estar en campos minados en cualquier parte del país están en esa situación, pero con él van llevando la presencia del Señor. Aquí Wilmar Gómez, seminarista de Cali, Seminario Mayor de San Pedro Apóstol, responde a la pregunta de Mons. Germán, la vida comunitaria te enseña a descubrir a Cristo en el hermano. Pues si no amo a mi hermano, a quien veo no puedo amar a Dios, a quien no veo. Esa experiencia de comunidad me lleva a responder a Jesús, quien me invitó a estar con él. La experiencia de la vida comunitaria en el seminario es maravillosa, pues también me doy cuenta de que hay más hermanos llamados por el maestro. Señor Germán, esa pregunta tan importante es la suya porque estoy pensando en el primer seminario que tuvo el Señor Jesús, donde todos eran distintos y él les decía, pero que todos sean uno para que el mundo crea, y el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. De acuerdo, de acuerdo. Como les dije, yo estuve muchos años como formador. También en mi proceso formativo, pues tuve la posibilidad de descubrir esa dimensión. Pero hoy en día la Iglesia llama la atención sobre eso. En los procesos formativos. Porque yo creo que, hablando del testimonio, algo que puede tener una fuerza impactante, sugerente, atractiva, es ese modo de ser comunitario. Sí, sin duda. Entonces, yo creo que el Papa Francisco nos invita a asumirlo, y yo se lo digo con todo cariño a los muchachos. No solo es la experiencia de la comunidad del seminario, es el estilo, el modo de ser. Es la espiritualidad de comunión. De comunión. Sí. Y en estos días que están en pandemia, queridos jóvenes, algunos están en los seminarios. Sí. Por ejemplo, el intermisional y el Seminario Mayor de Bogotá, y algunos otros están en la casa. Están viviendo esta experiencia. Pues su comunidad será donde usted esté. Si está en la casa, esa es su comunidad. Si está en el seminario y no puede salir porque está confinado, esa es su comunidad. Si combina los dos, también. Y después será una parroquia. Después será el sitio donde lo envíe el Señor a cumplir esa misión y a santificarse con otros. Aquí hay un saludo de Uluri. Dice, hablando por las vocaciones sacerdotales y por nuestros sacerdotes de la parroquia de San Lorenzo de Supía, Caldas. Tenemos una llamada de Danilo, que también quiere participar en el Seminario Mayor de Bogotá. ¿De qué Bogotá? Danilo, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Excelencia Luis José y Monseñor Germán y el Padre Ramón. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero extender un saludo acá desde los padres formadores del Seminario Mayor de Bogotá. Y quisiera, en primer lugar, pues, hacerle una pregunta a Monseñor Luis José. A ver, Danilo. A partir de su vida ministerial, ¿qué elementos espirituales considera importantes para nosotros como felinaristas y futuros sacerdotes? Le voy a decir solamente dos. Uno, la sinceridad. Ser sinceros con ustedes mismos, con Dios, con los formadores que cumplen una misión de acompañamiento y de formación. Ser sinceros. Y lo segundo, ser humildes. Muy humildes. Al estilo del Señor Jesús, que siendo el Hijo de Dios, se abajó, se hizo uno de nosotros. Y al estilo de la Virgen María, que dijo, aquí está la humilde esclava del Señor. No necesitamos seminaristas arrogantes ni seminaristas de doble cara. Los necesitamos sinceros y humildes. Yo, acláreme, ¿cómo decir qué es eso de la doble cara? Como las monedas. O sea, que como que son muy, los rezan mucho mientras que está el formador y cuando se van, ya, ya... Puede ser por ese lado. O que tengan intenciones allá, guardaditas, guardaditas. Y que dicen, es que yo siendo sacerdote, tal cosa. No, porque uno se va a encontrar después. Que el Señor, ¿dónde vaya? Dice el Salmo. ¿Dónde vaya? Al abismo, a las montañas, al mar. ¿Dónde vaya? Que me oculte de tu presencia, Señor. Hay personas que se obsesionan, perdóname, monseñor. Hay personas que se obsesionan con el tema de ser sacerdotes. Y de pronto les dicen en un seminario, mire, no sirve. Y van a otro, y van a otro, y van a otro, y van a otro. Con una obsesión porque ellos quieren, pero parece que no tienen las condiciones. ¿Qué les podemos decir a esas personas? Porque muchas veces dicen, bueno, no me aceptaron en la Iglesia Católica, pues ahora voy a fundar la Iglesia de los ortodoxos católicos europeos del planeta Marte. ¿Y qué les decimos a ese tipo de personas? Si su excelencia me permite, yo quiero también compartir en torno a la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con su excelencia la importancia de la sinceridad del corazón. Eso hay que cultivarlo en los hogares y en las primeras fases del seminario, la sinceridad del corazón unida a la verdad. Y la verdad es, ¿qué quiere Dios de mí? No tanto lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere de mí. Y el proceso formativo tiene que ayudarle al muchacho a descubrir realmente qué quiere el Señor de él. Y una tercera cosa es la respuesta, es la obediencia a lo que el Señor le va pidiendo a uno. Entonces son muchachos que se empeñan, que después de un proceso de discernimiento personal y también de los formadores que se empeñan en seguir como sea, pues el tema de la sinceridad y la verdad es fundamental. Y hace mucho daño. Y la obediencia al Señor. Si el Señor me ha mostrado que definitivamente no me quiere para ese estilo de vida y para ese ministerio, pues hombre, la verdad. Y me alegro mucho, una cosa difícil que Monseñor lo ha vivido como formador y yo también lo viví como formador, es cuando uno le debe decir al seminarista hemos visto, hemos discernido, hemos orado que es mejor que usted se retire. Recuerdo que un día un seminarista me dijo gracias por decírmelo. Yo necesitaba que me lo dijeran. Es un servicio que, vivido en la fe. Y yo voy a decir una cosa que puede sonar dura. Hay que, de ahí la importancia en el cultivo de las vocaciones y la madurez de la vocación, el acompañamiento o lo que llamamos la dirección espiritual o acompañamiento espiritual. No es lo mismo, pero se dan las dos experiencias. De tal manera que un adulto, un hermano adulto en la fe, mayor en la fe, le pueda ayudar en ese camino de discernimiento. Eso es muy importante. Y la apertura en ese proceso de búsqueda de la verdad entendida como lo que el Señor quiere de mí. Eso es fundamental. Tenemos aquí, estamos con muchos seminarios de muchas diócesis del país. Bueno, Diego Mora saluda desde el Seminario Mayor de Popayán. Está también seminaristas de la Arquidiócesis de Bogotá, Felipe Gómez. Está Diego Arias. Un saludo para los seminaristas de nuestra diócesis de Zipaquirá, cordial saludo, Padre Diego Parroquia, San Antonio de Padua, Pacho, Cundinamarca. Yo quisiera dialogar con estos seminaristas que están aquí, Daniel y otros. Hay que hablar con ellos. Entonces, pero yo quisiera plantear una pregunta que nos abra todavía más el margen del diálogo, para el diálogo. Es la vida religiosa. Es decir, estimados seminaristas, ustedes, desde la experiencia de su formación y sobre todo de los apostolados, ¿cómo valoran la vida religiosa? ¿Las religiosos, las religiosas? ¿Cómo es ese diálogo, ese encuentro? Porque a veces no comprendemos suficientemente y valoramos lo que es la vida consagrada. Y esto es muy importante en la iglesia. Y aquí Rosalindia Vega, precisamente ahí se oremos por el señor obispo de Arauca, sacerdotes, diáconos, seminaristas y religiosas, para que Dios les dé fortaleza en estos tiempos difíciles. Sí, entonces oremos por el señor obispo de Arauca y también manda saludos al seminario. Jaime Abril. Jaime Abril. Y manda saludos al seminario mayor de Facatativá, que es Santiago Apóstol, está consagrado a Santiago Apóstol también, y Parroquia Santa Marta, Santa Marta, Arquidiosis de Bogotá, programos por nuestros seminaristas, Mauricio y Nicolás, de nuestra parroquia de Santa Marta. No, señor Germán, quiero decirle algo, ese tema que usted está poniendo de la vida consagrada, de la vida religiosa femenina y masculina, va a meritar, va a meritar un programa completo, porque estamos pensando en muchas comunidades religiosas femeninas que son un don de Dios y del Espíritu Santo para la iglesia y para la humanidad. Pero están escaseando las vocaciones. Si alguna joven nos está escuchando en esta noche, déjese enamorar de Jesús, del servicio y de la santidad en la iglesia. El Papa Francisco usa una expresión que a mí me golpea mucho. La vida religiosa, la vida consagrada, mejor, es una bofeteada, bofetada. Dice así, como esos modismos del Papa Francisco, que el Señor nos da para recordarnos la autenticidad del Evangelio. Entonces, el valor, la importancia, el saberlo reconocer, la iglesia no se agota en la vida diosesana. O no, no es preciso, no se agota en el presbiterado. Las vocaciones no se agotan en el presbiterado. Ni tampoco las vocaciones se agotan en la vida religiosa. La riqueza de las vocaciones, la diversidad y la riqueza. Pedro, una de las cartas de Pedro se usa esta expresión que a mí me ilumina mucho. La multiforme, multiforme, gracia de Dios. Sí. Les expresen la variedad de carismas. Vamos a hacer unos saluditos de algunos que están aquí participando de otros lugares que quieren estar con nosotros. Nevardo Vega saluda al arzobispo, al señor arzobispo y al señor Germán Medina quien fue mi formador y rector. Valoro enormemente el que haya podido hacer un discernimiento pasado por el crisol que purifica las intenciones. Bueno, dice también García Vázquez, creo que es, no veo bien el nombre aquí. Saludos desde la diosis de Mocuasi Bondó y seminarista Jaime Vázquez. Nos movemos en la fase de ver a Cristo formado en la mente y en el corazón de los bautizados. Cultivar la vocación es esencial en la experiencia de comunidad. También tenemos aquí Andrea Enciso, dice, por favor, oración por las jóvenes que participarán en el encuentro vocacional de este fin de semana de la comunidad Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Participan también y por aquí también tenemos Nicolás Páramo Rojas. Yo soy Nicolás Páramo, un aspirante a seminarista, amo y deseo cumplir mi vocación sacerdotal. Y, pues, también tenemos un saludo al Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de la Arquidiósis de Nueva Pamplona. Los seminaristas son el corazón de la iglesia. Oramos por nuestros seminaristas, por nuestro seminario. El padre Javier Ojeda desde Toledo, Norte de Santander. Participa en este momento. Pues, está esto lleno de, ah, bien, saludos desde la ceja Antioquia. Estaba extrañando la ceja, estaba extrañando la ceja Antioquia porque estar a hablar de seminaristas y que no participa de la ceja Antioquia es como extraño. Dice, saludos desde la ceja Antioquia, la vida comunitaria es una riqueza de la vida religiosa, la vocación es una opción libre y voluntaria que se debe cultivar en el día. Incomiendo en sus oraciones a mi comunidad de siervos de Jesús de la caridad. Y tenemos ahí una llamadita de Daniel, ya, oiga, se nos va pasando el tiempo, pero vamos a robar cinco minuticos del siguiente programa porque... Estamos con el director. Sí, claro. Podemos robar cinco minuticos del otro programa. Daniel, Daniel Seminarista del Arquidio de Bogotá. Daniel, bienvenido, ¿cómo está? Excelencia, padre Ramón, monseñor Germán, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, Daniel, te escuchamos, no sé si quieres recoger algunas de las preguntas y también participar en torno a ellas. Claro que sí, monseñor, yo quiero pues dar un aporte para aquellos jóvenes que tienen de pronto esa semillita en sus corazones acerca de la vocación de sacerdocio pues para impulsarlos y que sigan dejándose cautivar por el Señor que es lo más importante, dejar que Él obre en cada uno de sus corazones y permitir también que el Señor reconozca en ellos su divina voluntad así hacer que esa vocación que quiere poner en el corazón de cada uno de ellos se haga realidad en voz de servirle a Él y servirle a todo un pueblo que necesita de esos santos pastores y de tanta comunidad. Entonces, dar esa voz y aliento y también invitarlos a enamorarse cada día más de Jesús. Esa importancia de sentirse amado y de amarlo también prevalece en la vocación al sacerdocio y prevalece también en los seminaristas que buscan ese fruto que el Señor ha sembrado en cada uno de sus corazones. Gracias, Daniel. Tenemos a Julián del Seminario Mayor de Zipaquirá. Hola, Julián. Buenas noches. Salud, buenas noches. Cuéntenos, Julián, ¿usted en qué nivel está de su formación? Estoy en la tercera de la etapa configuradora del Seminario Mayor de Zipaquirá. ¿Y qué nos quiere contar esta noche para que todos los seminaristas lo escuchen y todas las familias y niños que quieren estar también pensando en ese proyecto? Bueno, monseñor, pues para mí es una alegría poder compartir con ustedes en este programa de Cristovisión. Yo siempre he tomado pues aquello que decía San Juan Pablo II, la vocación es un don y un misterio. ese don porque pues todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Y más en la vocación sacerdotal y ese misterio porque todos los procesos en nosotros los seminaristas son totalmente diferentes y el Señor nos llama de diferentes maneras en diferentes familias y bueno, siempre he definido la vocación como ese don y ese misterio y esa es como la línea que siempre he puesto en mi vocación con el señor José. Gracias. Dos apuntes muy claros, don y misterio. Y yo estoy recordando también allá en la Carta a los Corintios que San Pablo dice cada uno mire cómo construye pero el único fundamento es Cristo. Pongan el mejor material, el material de su inteligencia, de su fe, de su alegría, de su sinceridad, de su vida comunitaria, de su vida familiar y construya una bella, una bella vida en Cristo Jesús y en la Iglesia. Señor subispo, usted introdujo este diálogo y Daniel también lo aludió ahora haciendo referencia a la vocación fundamental que tenemos todos que es la santidad. Yo le escuché o leí mejor del Papa Francisco esta afirmación. La santidad es el encuentro entre la miseria y la gracia y yo quisiera decirle muchachos no tengan miedo a dejarse transformar por nuestro Señor sobre todo los que están todos pero los que están en estos procesos en orden a ponerse al servicio del pueblo de Dios no tengan miedo a dejarse transformar por Él. La santidad es el encuentro de la miseria de nuestra todos somos míseros vulnerables frágiles pero el encuentro de esa realidad con el encuentro de la acción poderosa de Jesús que hace todo nuevo esa es la santidad ese es el fruto de la santidad entonces no tengan miedo porque la formación tiene que ver no solo con la academia la formación tiene que con dejar con dejarse dar forma por Jesús y no no podremos dejarnos formar por Jesús si no hay apertura a la conversión al cambio profundo del corazón y y a la confrontación no hay conversión sin confrontación entonces yo les pido no tengan miedo muchachos no escondan nada en su proceso formativo este soy yo presentense a la iglesia de esa manera y verán verán que van a salir una última cosa que pena pero es que yo le diría a un muchacho a esos muchachos que que es que se obsesionan miren los costos pueden ser terribles para ustedes y para la iglesia y para la gente ¿no? el sufrimiento que usted puede tener generar usted mismo usted mismo a la iglesia y a los fieles y a los demás es terrible entonces no antes de la oración una pregunta corta para una respuesta corta todos les preguntaban bueno ¿qué sacerdote les marcó su vida y por qué? no me van a contestar muchos sacerdotes uno que le haya marcado la vida al señor arzobispo y a monseñor Germán a mí muchos pero usted dice uno el padre Eduardo Vargas Sierra el primer rector que yo tuve en el seminario mayor de San Gil un santo un sabio un hombre de iglesia monseñor Germán uno de mis directores espirituales quizá él como persona tuvo muchas situaciones conflictivas pero él me permitió me enseñó a amar la verdad que me hace libre ¿y el suyo? muchos muchos uno uno muchos muchos uno a mí me marcó definitivamente a mí la etapa del seminario me marcó la etapa uno el rector del seminario mi rector del seminario me marcó nombrenlo monseñor Oscar Urbino muy bien me lo marcó me marcó a mí me marcó yo creo que lo nombrara monseñor Oscar el sobispo de Villavicencio monseñor nos va a terminar con una oración pero yo quiero decirle finalmente algo a todos los seminaristas de Colombia y de América Latina que nos están escuchando ustedes son un regalo de Dios para su familia para la iglesia para el mundo ustedes son un regalo de Dios una última cosa el Papa Francisco cuando visitó Colombia y se encontró con los seminaristas y religiosos en Medellín dijo no me vengan con cuentos chicos vocaciones hay Dios no no deja de llamar hay que educar a la escucha de la voz de Dios hay que aprender a escuchar esa voz y a darle y a responder pues le pido a nuestro Señor por todos ustedes muchachos si Él los quiere como sacerdotes religiosos los hará sacerdotes y los hará religiosos solo déjense déjense formar por Él Él les dará toda la capacidad Él los capacita Él los habilita y los capacita es sencillamente una respuesta de disposición generosa que el Señor los bendiga los asista los fortalezca los anime les infunda les infunda su espíritu y los vaya configurando como el buen pastor que es Él y el sacerdote que necesita la iglesia y el mundo hoy gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendice Padre Dios todos los seminarios de Colombia de América y del mundo bendice a los seminaristas a los formadores y a sus familias y suscita muchas sabias sanas y santas vocaciones masculinas y femeninas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz cumpleaños Monseñor Juan Vicente muchas gracias gracias a todos gracias a todos iglesia que acompaña en tiempos difíciles que importante encontrar una mano amiga una familia un sueño somos la gran familia Tomasina tu razón para sonreír y para crecer cumple tus sueños con nosotros somos calidad y experiencia pregrado y posgrado modalidad presencial y a distancia te ofrecemos apoyo económico segundo semestre dos mil veinte más información en triple W punto usta punto edu punto com queridas hermanas queridos hermanos cristo videntes soy Juan Vicente Córdoba el obispo de la diócesis de Fontibón como ustedes bien saben nuestra alcaldesa ha querido tener tres sectores para la cuarentena una parte es de toca gran parte a la arquidiócesis de Bogotá han visto al arzobispo que ha tenido varias noches de acompañamiento y a la otra